Ese golpe tan duro que recibimos todos, ese 29 de julio, a la 1 de la madrugada, después de las 12, ya no recuerdo exactamente la hora, pero fue entre 2 y 1 de la madrugada, cuando, a ver, teníamos todavía como la esperanza de que este presidente del CNE dijera, cuando estamos evaluando, es que claro, yo creo que todos dijimos, no, vale, no, 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 se lo volvieron a hacer, o sea, creí, a ver, sabíamos que este escenario venía, pero no nos imaginamos porque dijimos, oye, es tan masivo, fue tan, tan, tan evidente, una diferencia de tantos puntos, que es imposible que digan lo contrario, pero lo hicieron. ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Bueno, esto es Ese. Y Ese. Y vamos de inmediato a hacer un brindecito, bueno, en este caso, por Venezuela. Por Venezuela, hermano, me lo quitaste, por Venezuela, por el futuro, por la libertad, por haber ganado las elecciones, aunque algunos no estén dispuestos a aceptarlas. Correcto, saludos a todos. Y precisamente por eso, amigas, amigos, hemos querido hacer este programa, digamos diferente a lo que hemos venido haciendo hasta el momento, ¿no, Sammy? Sí, nosotros, como ustedes probablemente hayan notado, primero salimos de él. Iba a decir del aire, porque estoy acostumbrado a decir del aire, pero usted entiende que... Tenemos una continuidad, pues, todos los domingos. Y la paramos porque, obviamente, la crisis de Venezuela exigía atención absoluta. Exige todavía atención absoluta, pero al punto que, aunque este programa ESE y ESE es reflexivo, es de múltiples temas, nos hemos mantenido al margen de la noticia. A pesar de que somos periodistas, ¿no? Y por supuesto que la noticia está allí, pero como esta noticia relacionada, sobre todo con el tema de Venezuela, cambia constantemente y a toda hora, esto lo estamos grabando un viernes. Viernes 9 de agosto. Es importante que lo que digamos esto, porque yo no sé cuándo usted lo va a ver, pero de aquí al momento en que usted lo vea, a lo mejor ha pasado un montón de cosas que nosotros no podemos hacer referencia porque no han pasado. Pero no podemos dejar de hablar del país por el cual estamos juntos, del país que probablemente usted y nosotros estemos juntos, del país que amamos y adoramos que es Venezuela. Simplemente no podemos ignorar el tema en este contexto, aunque sea desviar un poquito el concepto original de ESE. Exacto, la idea no era nunca perspectarnos, digamos, en el aspecto de actualidad informativa, pero bueno, al final, pues esto nos atañe a todos por igual, ¿sabes? De hecho, nunca tenemos ni siquiera una chuleta, pero hoy dijimos, bueno, vamos a tratar de medio establecer unos temas. Un orden porque, claro, está bien que no vamos a hablar de los hechos. No, claro. Además, los hechos, perdón, yo te tengo que felicitar. No, vale. No, esto él no lo sabe, lo estoy diciendo de corazón, Sergio Noeli, tú eres uno de muchos periodistas venezolanos que están haciendo un trabajo extraordinario. Gracias, para ver. Tú, me permito mencionar a Carla Angola, me permito mencionar a Guido Mecheverría, me permito mencionar a los que están en los medios aquí, a Elie Angélica González, y ¿sabes qué? El pecado que hago a María Alessia Sosa, Raini Anciani, bueno, el pecado es que no menciono a tantos periodistas que están haciendo un trabajo. No, quienes están dentro de Venezuela, que están haciendo un trabajo excelente, incluso en medios que muchos quizás no conocían, BP y TV, el equipo del Pitazo, de Efecto Cocuyo. Fabuloso. La gente, ellos dos, por cierto, El Pitazo, Efecto Cocuyo, yo me tomé la libertad de agarrar un pez. Sí, 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 sí. De una entrevista que hice en un grupo de siete periodistas. Ajá, lo vi. Extraordinario esfuerzo. Mis respetos, colegas, sigan adelante. Y, pero yo, a ti que te tengo al lado, que eres mi amigo. Gracias. Te tengo que felicitar. Gracias, gracias. Te tengo que agradecer el nombre. Estoy seguro que mucha gente que me está viendo, que nos está viendo, coinciden en hacer esto. Ahora bien, este programa no es para darnos uno, pero no puedo dejarlo de decir. Sí, no, no, te lo agradezco porque al final uno trabaja incansablemente porque de verdad que no he tenido momento para descansar y lo hace precisamente para brindarle a la gente un poco de información. Y que este tipo de cosas más bien me enorgullece porque digo, bueno, estoy haciendo bien mi trabajo. Claro, claro. Se me olvidó mencionar a Gladys Rodríguez, a Miguel Ángel. Claro, a Miguel Ángel también. Miguel Ángel. Bueno, repito, no vayas de donde mencionaron más, perdónenme. Pero la razón por la que le digo esto a Sergio, porque efectivamente nosotros, ustedes obviamente aquí estamos hablando, somos amigos, y yo te veo que no has parado desde que comenzó. Sí, sí, sobre todo después del 28, que fue más. Claro, claro, pero y fíjense, por cierto, por cierto, hay un ejército de periodistas bambalinas que ni siquiera yo me sé los nombres, pero los vi trabajando como locos el día de las elecciones y desde ese día no han parado de asegurarse de que la información que salga sea la verdadera y eso es tan complicado en este momento. Súper complicado y de hecho para uno también es muy difícil, ¿no? Sobre todo el tratar de verificar, que en algún momento lo hemos conversado, el verificar las informaciones, eso es un tema que a veces no nos cuesta porque nos llega de todo tipo de información. Y meten el, o sea, tú mismo que estás entrenado, yo que estoy entrenado, me lo creo, porque es como que tienes ganas de creértelo. Para empezar, te cuento algo que me pasó justamente hoy, hoy viernes. Me ocurrió algo muy particular, me envían una convocatoria de un castrolazo, una convocatoria de la sociedad civil, o sea, no era... ¿No era del comando? No, era del comando, era de la gente que... Ay, ¿nos puedes ayudar a hacer esta convocatoria? Bueno, claro, ¿cómo no? Yo lo hago, o sea, al final no es una protesta... Violenta. Violenta, más bien creo que son las cosas más tranquilas que pueda haber, pero igualmente tú sabes también, esto puede tener algún tipo de consecuencia porque saben dónde vives, que es un poco lo que podemos hablar en el transcurso del show de hoy. Pero, bueno, yo publico la... Convocaron a una cacerola a las 8 de la noche, la gente me ha caído encima y me ha dicho una cantidad de cosas que de dónde salió. Ojo, pero para bien, en el sentido de que me parece muy, muy bueno porque la gente ya sabe que si la información no viene de los canales que regulares, oficiales, entonces... Y dudaron porque lo estaba diciendo yo, quizás, ¿no? Dijeron, bueno, pero si estás convocando... Yo no estoy convocando nada, por cierto, yo lo que hice fue replicar. Repetí lo que te dieron, claro, claro. Entonces dije, bueno, pero es que la verdad es que esto es para sencillamente exponer lo que alguien, un grupo de la sociedad civil quiere hacer. No, que no es el momento de cacerolazo. O sea, es que la gente se explayó, digamos, a darme argumentos. Y dije, y lo importante, que es donde quería ir, es que la gente sabe que si no lo dijo el comando, no lo dijo María Corina, no lo dijo el mundo, pues sencillamente no es oficial. Y no sabes qué intereses estén detrás del que te esté invitando a hacer algo. Entonces yo dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo salomónico, porque lo corté, lo bajé, lo quité. Y dije, no, no, no voy a fomentar esto. Esto no significa que cada quien puede hacer, si quiere hacer, claro, lo que quiera. Lo voy a protestar. Por eso lo veía como algo, digamos, sano. Pero al final dije, bueno, mira, la verdad es que no, no, yo voy a, prefiero seguir los canales regulares, oficiales. Precisamente hablando de eso, hoy, repito que estamos grabando hoy nueve, viernes nueve, la famosa Lele Pons, le hizo una entrevista a María Corina, y María Corina lo dijo clarito. Atención con qué informaciones consume. Que vengan las de mi cuenta, hablando de María Corina, por supuesto, de la cuenta de Edmundo, o de la cuenta del comando. Y aquí, por ejemplo, nosotros estamos en Miami, la cuenta del comando es arroba con Venezuela, Venezuela... ZLA, abreviado. Abreviado, esa es la parte que me fue. B-Z-A-L-A-28-J-MIA, de Miami. O Miami. O con Venezuela Comando. O con Venezuela Comando. Que es el del... Este primero que dije, porque ahí está, amigas de nosotros, Olimpia, María Aleja, otras colegas extraordinarias, que están haciendo, se están asegurando de que lo que pasa por ahí está filtrado, es correcto, es cierto, y usted lo puede consumir, que es lo que está diciendo María Corina hoy. Y dijo, que esta es la razón por la que la menciono ahorita, que muy pronto, ahora el pronto puede ser después, puede haber sido antes que ustedes vean esto, pero ella dijo hoy viernes, que muy pronto iba a anunciar... No, yo tengo entendido que eso viene para la próxima semana, una gran movilización, no sé si es movilización interna... Una interna y externa. Exacto. Pero sus palabras en la entrevista. Sí, 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 creo que tengo entendido que es para la próxima semana, pero bueno, habrá que esperar. No voy a decir, yo prefiero esperar a que digan oficialmente cuándo. Claro, pero en relación a lo que estamos conversando, ella misma es la que dice, hay que hacer las cosas siguiendo la estrategia, ellos ya decidieron cuándo y cómo hacer las cosas. Lo que pasa, Sammy, es que justamente has dado un punto muy clave, no sé en qué parte del orden está ahí, pero lo importante es que el tema de la estrategia, el venezolano ha estado acostumbrado a vivir, o mejor dicho, ha vivido tantas experiencias en el pasado que han sido tan negativas, con tanta esperanza, con tanta ilusión... que se cumple, se desinfla, cada una de las situaciones que hemos vivido, pero esta es diferente, esta es distinta. No sé si es por justamente esa líder que tenemos, que es una mujer, de verdad, de una dama de hierro, como le dicen, porque es algo impresionante, no solamente el verbo de María Corina, no por exaltarla, porque yo tampoco quiero creer en ídolos, o perdón, levantar un ídolo, no es mi intención, pero, oye, es una persona que ha sabido ganarse esa liderazgo. Ella mantiene siempre su cordura, mantiene su vocabulario súper fino, sabe llegarle a la gente muy joven, sabe llegarle a la gente en general, y yo solo me puedo imaginar el nivel de presión en el que está, súper. Y ella está firme. Por lo menos hoy la vimos, sonreía, echaba bromas con Lele, y ella está, está, la palabra no es escondida, es resguardada. Sí, resguardada. Está en un punto donde tiene que estar cuidando su seguridad, porque hay mucha gente que le tiene ganas. Y ella es la que definitivamente ha aglutinado a su alrededor, a toda la población, esa es una de las grandes diferencias. Ha logrado unir de verdad a la gente, que es lo que más me llama la atención, o sea, lo que más me impacta de todo, unir a la gente, como tú dices, aglutinar a todo el mundo, partidos políticos, clases sociales, gente de todo tipo, que vive en diferentes lugares. Fíjate que yo tuve una entrevista con una persona de muy alto nivel, que él sostiene que no es tan cierta esa unión. Que a él le sorprendió que uno de los síntomas por los cuales él piensa que eso todavía falta, es por ejemplo, cuando llegas a las elecciones y hay más de dos candidatos. Claro, claro. O sea, que hay, que hay, son siete, ocho que... Hubo casos, sí, ocho, pero... Yo sé lo que, me imagino lo que estás pensando, que es lo mismo que yo estoy pensando, que probablemente mucha gente esté pensando, pero el hecho es que sí muestra un nivel pequeño de fractura. Ella ha logrado, la gran inmensa mayoría de los venezolanos, están aglutinados alrededor de su figura y de la oposición, y más avanza el proceso y más aún se le suma gente, porque es imbatible en términos de solidez de vida. Sí, lo que pasa es que, claro, olvídate que hay una... Allí hay una lucha, como bien lo he dicho, incluso la propia Manacorina, que es una lucha espiritual, sí, una lucha espiritual, pero también una lucha de poderes. Porque es un grupo que tiene un poder muy amplio, muy grande a nivel económico, que tiene mucho dinero ganado, pues no sé de qué manera, pero... Y con ese dinero ha utilizado a ciertos determinados personajes, que son justamente esos que, fíjate tú, que cada vez que hay algún planteamiento, algún anuncio, por ejemplo, recientemente en el Tribunal Supremo de Justicia, ves que todos más bien... Pero hubo uno, hubo uno que... Sí, uno solo, que es el único que siempre ha estado centrado realmente, que es Enrique Márquez, pero el resto, pues efectivamente, mira, dicen, no, Venac, no, el Maduro ganó. No lo dicen abiertamente, pero consideran que hay errores de parte de la oposición. Nada, yo creo que efectivamente ahí hay algo... Bueno, hay cierta maniobra. Hay un interés, no sabemos cuál es. Claro, claro, hay cierta maniobra. Pero obviamente ahí está, pero ciertamente una de las diferencias es María Corina. Otra diferencia es el mismo en Munda. Un señor que en el momento era desconocido y ahora todo el mundo lo ama. Como ese por allí, ese abuelito que te da... Pero sí, pero debo que apapacharlo. Pero además, tú comparas con par, pero yo quiero que se los imaginen. Imagínense ustedes que hubiera un debate entre el señor Maduro y el señor Edmundo. Ay, 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 ay. No, no, yo creo que definitivamente es que le hace falta a Venezuela. Altura como la de él. Elegancia, delicadeza. Yo venía escuchando entre tantos, como uno tiene que escuchar de todo, y en esto es el tema de las noticias, hoy estuvo Diosdado Cabello en el Tribunal Supremo y él daba sus argumentos y todo esto, y yo dije, no, Dios mío, estoy cansado de este tipo de discurso que me agota, que me lleva a eso, al cansancio. No soporto, ya, ya, ya. Todo es como violento, todo es como negativo. Pero claro, pero es... Pero hablando de las diferencias, Sergio, eso que tú estás sintiendo, que tú estás describiendo, ahora también lo están sintiendo. Los que hasta nada los apoyaban a él. Basta, ¿hasta cuándo vas a seguir metiéndole el cuento a todo el mundo pensando que la gente es tonta, que no se dan cuenta que estás inventando? O sea, es tremendo. Mira, una de las cosas que mucha gente me pregunta es, ajá, ¿crees que realmente un acuerdo, una negociación va a concluir con esto? Lo digo porque, como hablabas de eso, lo que ha sido la propuesta de estos gobiernos de izquierda en Latinoamérica, en Chile, de Colombia, Brasil y México. Y yo digo, bueno, la verdad es que yo no sé, no sé cuál es realmente cómo va a concluir eso, pero el solo hecho de que estos tres países, que siempre han apoyado al régimen venezolano, nada más el hecho de que digan, de que expresen, que quieren ver, es que al final todo es... Exacto, todo se va a hacer en la transparencia. Que no hay transparencia. No hay. Y claro, como dice María Corina, vamos a ver qué pasa, y bueno, ojalá que ya haya pasado algo y ustedes vean esto y este comentario se caducó, pero en este momento no lo han hecho, y María Corina dice, el día que lo hagan, ellos mismos van a derrotar su fraude. Claro, es que cómo van a decir que no, claro, olvídate, todo esto está pensado, y lo estarán maniobrando, maquinando, cómo vamos a decir si presentamos el acta, cómo se puede trampear, me imagino que ellos deben, porque totos no son, y por algo tienen 25 años. Claro, claro, claro. Cuando nosotros cometimos el gran error de subestimarlos, solitos nos pusimos el lazo al cuello. Así que bueno, nada, yo creo que al final siento que sí, es un trabajo de tiempo, como bien dice ella, y lo ha repetido en varias ocasiones María Corina, es un día a la vez, hay que vivir cada proceso de una manera distinta, las protestas son distintas también, no se puede estar todo el tiempo en la calle, porque efectivamente hay persecución, hay buscar a la gente en sus casas, todo eso lo hemos visto, detienen a la gente de manera, bueno, no la detienen, la secuestran, porque no hay otra manera de llamarlo, cómo te secuestran y te llevan de la calle, es como que si tú vas caminando, te agarras y te agarras y te agarras. O sea, cosas que nosotros mencionamos, reportamos que pasaban en otros países, jamás se nos hubiera ocurrido que eso iba a pasar en Venezuela, y es terrible, es terrible verlo, porque da mucha impotencia y mucha tristeza, tú dices, aquí puedo hacerlo, más allá de alzar mi voz, y de decir lo que está pasando, de no tapar lo que está ocurriendo, o sea, ¿hasta dónde más, qué más puedo hacer? No, y nosotros desde afuera, es peor todavía, yo no sé si es menos, quizás hasta más, porque aquí tengo una libertad de decir lo que sea, pero no sé si te ha pasado, porque yo me he debatido en qué sugerir, me dicen, ¿qué piensas tú, qué es lo que debe pasar, qué es lo que deben hacer los venezolanos? Yo no soy quien para estar diciendo que deben hacer los venezolanos, estoy aquí. De acuerdo contigo, de acuerdo contigo, yo no lo puedo decir, ustedes en casa lo leen, porque no es verdad, no lo veo, vayan, salgan a las calles, no, no soy quien para decirlo. Lo que yo he dicho es, sigan su corazón, lo que su corazón les diga, tienen que hacer, pero traten de estar informados antes de seguir el impulso. Totalmente de acuerdo. Porque realmente la cosa está muy, muy, muy peligrosa y muy difícil. Es que, mira, esta situación, ¿qué genera? En cualquier venezolano. Mira, ha generado mucha, mucha rabia, mucha decepción, hay también sentimientos de frustración, mucha impotencia, porque la gente al final acudió a un proceso electoral con que fue muy, que estuvo lleno de muchos obstáculos y al final lo logra hacer, va, vota y que no se respete su voto. Eso es lo que más indigna. Pero una de las diferencias que estábamos mencionando antes, todo el mundo sabe que esta vez el de la banda que ganó por mayoría inmensa. Porque la gente lo hizo, lo hizo, tal cual, lo vivió, lo vivió, la gente estuvo en el centro electoral y vio como todo el mundo estaba, a ver, es que solamente el hecho de haber ido a votar era un acto de protesta, ¿sabes? Haber ido a votar era protestar. Por eso es que la votación fue maravillosa, fue espectacular, en el sentido de que fue masiva, ordenada, pacífica. La gente me impactó mucho escuchar, por ejemplo, comentarios que hacía la directora del centro cárter que estuvo en Venezuela, que ahora está criticada por parte del régimen porque dijo lo que dijo, pero ella decía que una de las cosas que más le impresionaba de todos los procesos electorales que ha vivido en Venezuela, este último, fue ver a la gente en la cola, con mucho calor, pero contenta y feliz porque estaba votando, que eso no lo había visto ella antes en otros procesos electorales del pasado. Wow, y la cantidad de gente que votó. Y Sergio, lo bonito dentro de lo oscuro es que al mismo tiempo que genera estas sensaciones, también se genera una sensación de orgullo una sensación de reivindicación, una sensación de valor, de esperanza. Por eso que ese golpe tan duro que recibimos todos ese 29 de julio a la 1 de la madrugada, después de las 12, ya no recuerdo exactamente la hora, pero fue entre 12 y 1 de la madrugada, cuando, a ver, teníamos todavía como la esperanza de que este presidente del CNE dijera, estamos evaluando, es que claro, yo creo que todos dijimos, no, vale, no, 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 se lo volvieron a hacer, o sea, creí, a ver, sabíamos que este escenario venía, pero no nos imaginamos porque dijimos, oye, es tan masivo, fue tan, tan, tan evidente, una diferencia de tantos puntos, que es imposible que digan lo contrario, pero lo hicieron, y lo hicieron con su cara bien lavada, lo hicieron con su cara, pero eso, por eso es que, por eso es que, dicen que efectivamente este es el comienzo de la transición, porque efectivamente esto no es, no es sustentable, no es sustentable, no es sustentable, y, y no puedes meter preso, lo dijo esta niña hoy, lo dijo a su manera, Lele Pons, tú no puedes meter preso todo el país, ah, no lo puedes poner, no puedes meter preso, tienes que hacer una cárcel, una cárcel, y no, no hay cárcel de grande, no existe, no existe, y que la gente en Venezuela, pero han metido mucha gente en prensa, claro, claro, y que Dios los proteja, y que Dios los bendiga, porque, porque, no, solamente, es un solo hecho de restaurar, de, de mejorar unas cárceles que estaban en el olvido, no, de liberar a los que están presos políticos, para meterlos allí a los dos mil y tantos que tienen su parte, ah, exactamente, perdón, y que tengo entendido, si no lo han hecho ya, en el momento que salga esto al aire, tengo entendido que van a hacer todo un show para mostrar el momento en que llegan los detenidos a esta cárcel, claro, pero es que están haciendo, ellos están haciendo todo lo que puedan para intimidar a la población, claro, claro, por eso que la estrategia que está siguiendo María Corina tiene sentido, porque cuando ella llama tal día, tal hora, todo el mundo, ¿qué van a hacer? ¿Van a matar a todo el mundo? Sí, no, espero que no, espero que eso no ocurra, no quiero que no ocurra. De hecho, uno de los análisis, bueno, que tanta gente ha hecho, yo solamente estoy repitiendo y no soy el analista, pero, ¿por qué? ¿Por qué no se convirtió al analista últimamente? Bueno, uno trata de pensar, pero ¿por qué no han sacado todavía a las Fuerzas Armadas? Alguna razón hay, entonces, claro, lo que dicen los analistas, estoy repitiendo, parafraseando, porque ha habido algunos cuerpos, pero efectivamente el que está en la calle es la policía. La policía, sí, y Guardia Nacional, en menor medida, tampoco es que está toda la Guardia en la calle, entonces uno se pregunta ¿por qué? Y los analistas que he escuchado dicen, porque tiene temor el régimen, que una vez que estén en la calle, se devolten en contra del gobierno. Porque ellos fueron los mismos que presenciaron el triunfo del mundo en los centros electorales. Y lo vieron con sus ojos y lo apoyaron. O sea, muchos de ellos formaron parte del plan de pública y vieron quién ganó. Y listo, exacto, no puedes obligar a todo el mundo que te crea porque tú lo dices. O sea, bueno, pero yo digo que Dios está allá arriba y Él escucha nuestras oraciones porque efectivamente yo creo que, mira, todo aquel, incluso el ateo se arrodilló ante Dios o ante su Dios a pedirle que esto cambiara y creo que cambia. Y todavía, a mí todavía repito, yo quiero tener esperanza, tengo esperanza. Fíjate que yo he pasado como probablemente muchos. Yo también. Montaña rusa. Montaña rusa, todavía la tengo. Salí todavía y después, oye, me lo juro. después no, no, sí se puede. Después no, pero cuando yo vi hoy a esta señora, te repito mi profundo respeto y admiración. A esta señora María Corina. María Corina. María Corina, caramba, cómo, cómo, cómo dejarla mal. O sea, cómo. Cómo la dejas mal. Qué bueno eso, sí. Cómo la olvidas, cómo le das la espalda a una mujer que se ha jugado todo. Todo, todo. O sea, tiene 20 años en esto y luchando por esto. Pero, pero. Y ha sido tan coherente, Samuel. Es que eso es lo que tiene ella. Dice la verdad, es coherente, inspira. Y, en inglés dicen, talk the talk and walk the walk. Lo que cuentas, lo haces. Y ella está, ha sido consecuente con sus ideas desde siempre. Y no importa quién la entreviste, no importa en qué contexto, no importa si está escondida o no está escondida, si está montada en el, en el carro ahí con 200 mil personas. Es interesante, yo vengo entrevistando a Maracolina desde que estaba en Súmate y ella no ha cambiado en nada. La coherencia tiene mucho que ver con el alcance al que ha llegado. Claro, por supuesto, hoy en día ya es una líder, efectivamente. Y bueno, el futuro y el político de ella, si Dios lo permite, creo que puede llegar a ser una buena presidenta de llegar realmente a esa oportunidad de darse, ¿no? Sí, y yo mismo, mismo el mundo, calladito obviamente, es un señor con un poquito más de edad, pero es un tipo que también inspira respeto. Totalmente. Y no, y, o sea, yo soy un vulgarote ordinario al lado de ese señor y ni hablemos de él. Y que además recibe, ha recibido golpes por todos lados. Levantil dado de todo, le gritan improperios, le dicen de todo y él también ecuánime, tranquilo y dice todo como es. La experiencia diplomática lo ha ayudado muchísimo para seguir, para estar en... Y los años, hermano, los años... Y los años también. Bueno, enseña. Yo no tengo tantos años, pero los que tengo no me van a ayudar. Sigo haciendo un poquito exuberante. Bueno, bueno, bueno. Mira, esa es una última cosita antes de que cerremos porque tampoco vamos a ir solo de mojado como dicen. Pero bueno, ha sido bueno también un poco, no se crean, para nosotros también ha sido bueno esto como para... Catarsis, desahogarsis. Yo no he parado, bueno, ustedes lo saben, no he parado y cuando Samy me dijo qué tal si grabamos, dije sí, vamos a hacerlo, me parece muy buena idea porque también requiero hacer un poquito de catarsis, creo que no me he tomado un minito desde hace buen rato también. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un poquito de catarsis y liberar un poco ese estrés acumulado. Un último temita, bueno, último por mi lado que tú... No, en los medios, hermano, en Venezuela, la gente que está en Venezuela, mis respetos para todos, como dijimos al principio. Está cerrando con lo que empezamos, que es el tema de los medios. Lamentablemente, sí, en Venezuela no hay medios de comunicación, o sea, existen los medios de comunicación. Pero están en amordaza, tiene una pistola aquí, si dice lo que no tienes que decir, te dispara y te cierra el medio. Entonces, claro, me da mucha impotencia con mis colegas periodistas que sé que muchos de ellos no están de acuerdo con lo que está... El lineamiento. Lo que no les queda más remedio que hacer, porque no pueden... No han encontrado el camino a hacer... Pero algunos han sabido manejarlo y creo que han sido también muy sabios e inteligentes a la hora de manejarlo, porque al final sabemos que hay persecución y ese es el punto. Hay persecución si no dice lo que realmente ellos creen que es conveniente que te persiguen o... Tiene un mito lo del WhatsApp, un mito lo del WhatsApp y la pelea con él, con Elon Musk. ¡Ay, Dios mío! Pero tú sabes que eso no es así. Esa pelea no es pelea. No, 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 por supuesto, pero... Todo es para decirle para que la gente no esté informada. Claro, pero lo que quiero decir, vuelvo a decir, insisto una vez más, la diferencia de los personajes, las herramientas que usa el régimen, la forma de expresarse y las barbaridades que inventan y te la cuentan con aquella cachaza como que si fuera todo cierto como si se lo creyeran. ¡Hermano! El pueblo venezolano no es tonto. No, y yo creo que ya el venezolano se despertó, ¿sabes? Ya se dio cuenta, ya sabe. Vuelvo con María Corina María Corina dijo hoy también que la forma... Ellos le llegaron a todo el mundo en contra de todo pronóstico y en mecanismos que según ella y yo estoy de acuerdo van a ser estudiados en el futuro como... Van a ser... Van a ser un... Historia. O sea, ¿cómo logró esta gente al que le dijeron no necesitas mucha plata, necesitas los medios? No tenía plata y no tenía en medio. Porque es que se ha intentado todo, Samuel. Se ha intentado todo, todo en esta... En Venezuela. Que vivimos absolutamente de todo. Lo que fue la oportunidad que tuvo Capriles sin menosprecer a nadie, no quiero criticar a ninguno. La oportunidad de Capriles, lo que se intentó con Lopoldo, estuvo preso, etc. Luego vino el gobierno interino, Guaidó, etc. El apoyo internacional y ahora viene este proceso. Y tú dices, como bien comentas, pues sin medios, no tiene ningún medio. María Corina no sale en ningún medio de la comunicación. Claro, claro. No hay que mencionar a ninguno. ¿Dónde ves tú, María Corina? A través de nuestras redes sociales. Claro, las redes sociales. O sea, ¿a quién le da ella entrevistas a medios internacionales y a las redes sociales a quienes trabajamos en redes sociales? Claro. Y el resto no puede salir. Y bueno, y así como ella, el mundo le han dado cierta oportunidad, 10 minutos, 15 minutos, pero algo ha salido cuando era candidato ahorita mismo. Ya no, ya ni se atreven. Aunque no tuve la oportunidad de entrevistar al mundo, ¿sabes? Me costó conseguirlo, by the way. No es crítica, solamente... No lo has podido hacer todavía. No lo he podido hacer todavía. Pero jamás que te toca. Sí, en algún momento, en algún momento me tocara. Hubiese gustado. Lo traté de hacerlo, lo busqué, pero me fue un poquito difícil, no fue fácil. Porque además que, como tú bien decías, era un hombre que venía de ser desconocido, prácticamente. Entonces, claro, no tenía ese contacto como quizás algunos han lo tenido. Yo no lo tenía. Con María Corina sí, había... Claro, porque me he visto muchas veces. Muchas veces. claro, claro. Y bueno, hay otro tipo de relación. Más cercanía, más también, más... Somos un poco más contemporáneos. Hay otra cosa. Bueno, yo quiero que cerremos, ¿no? Sí, hermano. Bueno, aunque esto ya está vacío. la copa sí, la copa sí. Yo quiero brindar por Venezuela y yo quiero felicitar al pueblo venezolano por todo lo que ha hecho y destacar y subrayar la diferencia entre estas ocasiones anteriores que hemos mencionado y el momento de hoy en el que, aun cuando todavía no hemos llegado hasta el final, estamos en camino de llegar hasta el final y el final no es tan duro. El final es que Venezuela va a recuperar su libertad. Amén, amén. Y efectivamente yo también siento que Dios sigue escuchando esas oraciones y yo por eso digo insistir, persistir y nunca desistir para que logremos ese objetivo que todos queremos que es nuestra venezolaria. Insistir, persistir y nunca desistir. Me gustó. Gente, muchas gracias por compartir con nosotros esta catarsis con respecto a la institución de Venezuela de corazón que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a todos los venezolanos. Si usted está en Venezuela viéndonos desde allá, cuídese mucho, siga su corazón y siga siempre hacia adelante porque vamos hasta el final. Amén, amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Chao.